Una firma histórica, como la ha calificado el presidente de la UCAM, por la que esta institución se convertirá en sede mundial permanente del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. Es un convenio histórico para nuestra universidad. Siempre colaborar con la Santa Sede en proyectos de esta envergadura es impresionante, un regalo inmenso, una confianza, que el Papa deposita en nosotros, inmensa. Nos convertimos en la sede mundial permanente, del Instituto Juan Pablo II, Teológico, para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia y para la difusión a nivel mundial en los países más pobres de la Tierra, como quiere el Papa, llegando a África, llegando a China, llegando a la India, y un regalo para nuestra institución universitaria, que nos haya visitado esta mañana y haya venido a firmar el convenio en persona, su Excelencia Monseñor Paglia, que es el presidente de la Academia Pontificia para la Vida y gran canciller y presidente del Instituto Juan Pablo II, Instituto Teológico para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia. Junto a ello, también pondrán en marcha el Observatorio Mundial de la Familia, del que la OTAN será sede permanente. Su objetivo es promover la investigación a nivel mundial sobre el estado actual de la familia. También aquí se ha instalado, por mandato del Santo Padre, la sede mundial permanente del Observatorio, el Observatorio Mundial de Investigación de la Familia. El observatorio va a estar instalado aquí, vamos a tener sede también en Roma, nosotros, allí en la Universidad Lateranense, y va a ser un acontecimiento sin precedentes, en colaboración con la Academia Pontificia para la Vida, y va a ser un convenio donde se van a ofrecer titulaciones oficiales, con efecto civil, con efecto canónico, en todo el mundo. Un convenio con el que ambas instituciones ponen de manifiesto su compromiso con la renovada misión que el Papa Francisco quiere dar al fomento y desarrollo de la formación de las ciencias del matrimonio y de la familia. Yo creo que este acuerdo que hemos suscrito entre el Pontificio Instituto Juan Pablo II para las Ciencias de la Familia y la Universidad Católica de Murcia será un acuerdo que señala un inicio de una colaboración decisiva. Diré importante para proponer al mundo entero la perspectiva pastoral del Papa Francisco relativa al matrimonio, la familia y la vida. Precisamente para facilitar estos objetivos, se va a crear la biblioteca digital Amores Laetitia, que proporcionará los instrumentos necesarios para que los investigadores de todo el mundo puedan realizar sus estudios, especialmente aquellos que trabajan en los países más pobres. Querría subrayar un aspecto como inicio, que donde se inicia nuestro camino, iniciamos desde África y la India. África porque es uno de los continentes centrales de todo el planeta, y la Iglesia por el amor, porque la experiencia de humanidad ha de comenzar donde es más necesitada. Proyectos ambiciosos de un acuerdo histórico con el fin de garantizar una investigación rigurosa sobre las verdades relativas al matrimonio y la familia, y permitir que todos los fieles tengan acceso a la formación necesaria en este campo.